La Intendencia Departamental de Tacuarempó inauguró el reacondicionamiento de los barrios El Patio, Licandro Núñez y Montevideo, totalizando una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Es una obra que abarca alrededor de 77 cuadras de cordón cuneta, levantar todo el bitumen y construir carpeta fáltica. Totaliza una inversión de unos 44 millones de pesos más o menos, cuadras cubiertas de 77 cuadras. Es una transformación importante todo un barrio que es un barrio muy céntrico, muy pegado al centro de la ciudad y que es muy importante mantenerlo bien. Yo hace 53 años que estoy acá en la ciudad, en este barrio, Licandro, y bueno, este barrio no existía calle, era campo, pocas casas, aproximadamente 10 casas y eso un poco a la Intendencia, agradecerle esos arreglos que han tenido y que ha sido muy importante para el barrio y para la ciudad. Pero mío me parece imponente, acá para entrar el médico acá, dejaba el auto allá y se ponía bote de goma allá en la avenida y venía en el barro negro acá, pero era puro, la mayoría de estos terrenos tenían espinillo. Las calles, cuando vino no había bitumen, no había nada. Ah, era, porque la avenida ahí todo era un barrial eso, viste, que ahora todo cambió, la avenida ahí cambió totalmente. Ah, acá era pura piedra esto, sí, todo, no había cordón, nada, nosotros cuando vinimos para acá estaba todo así. Impresionante, para andar era horrible. La verdad que sí, sí, tenía, se inundaban también todas las calles. Y mirá, hoy, 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 por hoy en este momento es un lujo como quedó el barrio. Yo hace aproximadamente 23 años que me vine y algunas calles eran de piedra todavía. Antes era todo campo y no había saneamiento, no había, pero ahora este, está, ahora cambió pila, ¿no? Estoy muy, estamos muy agradecidas yo personalmente, muy agradecidas con las mejoras, con las maneras de todo y cómo está esto, porque esto es una maravilla, acá no teníamos calle, no teníamos nada, viste, por alambrado, espinillos y cosas así. Estaba todo lleno de piedra y no se podía andar. Y ahora sí patinas todo el día. Sí. Eh, reparto a diario. Pero ahora sí quedó, quedó bastante bien. Estás volando ahora, repartiendo a diario. Y ahora, ¿qué te parece? Ahora andamos bien, sí.